Justo ahora, todo es perfecto Quieres cambiarlo, buscar lo correcto Justo ahora, todo es el tema Quieres comprarte la casa del cielo No importa es que no puedes creer No sabes muy por qué Justo ahora, todo es mentira Que crees en todo lo que dice la Biblia Justo ahora, todo es futuro Quieres cambiarlo, buscar lo correcto Voy dando vueltas Escogiendo el camino Que me hagan las vueltas Estima, let's go Con vosotros, Dani No, Dani no Estí falbajo Un aplauso para la Estí por favor Quiero oírlo Quiero oírlo No, Dani no Quiero escuchar un camino que no puedes cambiar Preguntar hasta cuándo va Preguntar hasta cuándo va Preguntar hasta cuándo va Preguntar hasta cuándo va Preguntar hasta cuándo va